como pueden ver amigos, no hemos encontrado absolutamente nada aquí anda mi compa, ahí como lo ve y allá el de blanco es otro señor que anda también buscando tesoros a ver que encuentra, a ver que se haya y seguimos buscando verdad, hasta ahorita no, no le hemos pegado a nada vamos a ver a que le pegamos, como si quiera una abuelita por ahí regresamos como pueden ver aquí andamos a ver que nos encontramos por aquí, en estas tierras de florida esta linda playa mande? Sí, de repente salen, que se le pichan. Ahí, ahí. ¡Ah, la escuela! Pásale. ¡Ah, aquí está! Mira. ¡Mira de coca! ¡Ay, de coca! No tapito, pero sin la marca. ¡Sing! Nos la llevamos para tirarla. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!